Bueno, hola Casas y Más, gracias por venir hoy. Soy Mechi y trabajo en La Buonora y Asociados. Un poquito de orillas, este es un dossier que armamos entre Argentina y Uruguay para conectarnos y para poder presentarles como diferentes historias, cultura y los mejores proyectos que hay en Argentina y en Uruguay. Y bueno, obviamente empezamos con nuestro proyecto principal que es Cala del Giot. Después acá está la alianza que hicimos con Urdapilleta en Argentina. O sea, este dossier consiste en tener notas duras y notas blandas. Las duras son más de real estate y las blandas son más artísticas y culturales. Y siempre tenemos un empresario que vive en Uruguay y después cuenta su historia personal. Una persona que compró. Después tenemos el desembarco del Moorlands, que se está viniendo para el barrio Los Olivos. Acá presentamos la marca Madiva, que es un emprendimiento nuevo que estamos haciendo con La Buonora, que es, bueno, estamos haciendo ruanas, chalecos, bueno, va a salir todo en breve. Por último es la nota de por qué le pusimos Madiva a la marca.